Bueno, vámonos licenciado con su tema al día de hoy, tema muy interesante. Claro, sí, mira, fíjate que muchas personas no quieren hacer testamento porque tienen miedo. Entonces dice, voy a comprar una casa pero no quiero hacer testamento. ¿Qué hacer? Bueno, a partir del 14 de septiembre de 1995, hubo un articulito en el Código Civil que en ese momento era el 1893, actualmente es el 2665 bis, en donde dice que en el momento de la adquisición de un inmueble, ya sea por compraventa o por cualquier tipo, si es una donación, una adjudicación, lo que ustedes quieran o un remate judicial, ustedes pueden señalar que ese inmueble pase a favor de, ya sea su cónyuge, sus ascendentes o descendentes. ¿Qué significa esto? Que pueden ir hacia arriba a nuestros padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, hacia abajo con mis hijos, nietos, bisnietos, tataranietos o a mi cónyuge. ¿Y qué sucede con esto? Yo al adquirir el inmueble le digo, de acuerdo a lo que permite el artículo 2665 bis, nombro como mi beneficiario a mi esposa María Guadalupe Hernández Pérez. Y para el caso de que mi esposa fallezca, nombro a mis tres hijas, Paola, Pamela y Valeria Lozano Hernández, para que adquieran el inmueble. Esto en muchas partes de la República existe. En Nuevo León está como testamento público simplificado, al igual que el Distrito Federal. En algunos lugares está así, en otros tienen otra denominación. ¿Es más fácil, más rápido? Lo que sucede es que ya no tienes que ir con un abogado para que te haga juicio. Es un trámite administrativo, que es lo siguiente. Vamos a pensar, Javier Lozano dejó a su esposa como beneficiaria. Se muere Javier Lozano. Entonces, mi esposa va a catastro, saca un avalúo, hace un aviso de transmisión, es un certificado de adeudo, la escritura y el acta de función. Dice, señores, ya se murió Javier Lozano. Paga un impuesto y ya la propiedad la ponen a nombre de ella. Ya con eso hace un escrito dirigido al registro público de la propiedad en donde presenta el pago que hizo de los impuestos más una constancia del mismo registro y del archivo de instrumentos donde no fue revocada la cláusula. De esa forma hacen la inscripción y ya pasa a nombre de ella y no necesita hacer nueva escritura. Entonces, es un trámite más rápido, menos costoso y que a veces ni abogado necesita. Digo, normalmente sí se consulta un abogado por la tramitología que a veces es en medio de la tos. Pero yo les recomiendo a todo nuestro público de toda la República que pregunten en su estado si efectivamente tienen esa cláusula, ya sea cláusula testamentaria, de beneficiario o como se le nombre, y la pongan. Eso les va a ahorrar dinero a futuro. Pero resulta que Javier Lozano ya no quiere que aparezca su esposa en la escritura. Bueno, hace una nueva escritura y dice, revoco la cláusula de beneficiario a favor de mi esposa. Y nombro a otros hijos que tuve fuera de matrimonio. Y ya. Pero es muy importante hacer un testamento. No, es importantísimo. Se evitan problemas. Si a veces, habiendo testamento, hay problemas. Ahí tienen a Juan Gabriel, que siguen peleándose todos los hijos. Ahí tienen a José José, que siguen peleándose. Entonces, olvídense. Pueden tener una zarita en cualquier familia. ¿Verdad? Entonces, yo sí les recomiendo que tengan mucho cuidado en este aspecto. Si queremos platicar con usted, ¿a dónde lo encontramos? Se pueden comunicar directamente a mi oficina o al colegio de notarios, donde hay personas que les pueden dar información. Que los pueden orientar. Sí. Pero doble. Doble, sí. El licenciado Lozano. Ero yo. Pues le trajimos su pastel de chocolate, que aunque no le gusta mucho el chocolate. No, sí. Pero sí me lo como, miren. Aquí está el pastelito. Licenciado, lo queremos mucho. Muchas gracias. Gracias por todo su apoyo. Y me tocó doble, porque me mandaron uno por el primero. Ah, claro. Y este. Para que vean. Es lo bueno de tener dos cumpleaños, ¿eh? A ver, pero explíquenle. Voy a explicar, voy a explicar. Explíquenle a nuestro público por qué tiene doble cumpleaños. Cuando yo nací, allá por 1900, un primero de enero de 1961, mi mamá, yo fui el primero que nació en el hospital. Todos mis hermanos nacieron en la casa. Entonces, estando en el hospital, mi mamá quería registrarme en el pueblo, pero persona de esa edad guardó la cuarentena. Entonces, 40 días después se fue al pueblo a registrarme. Pero en Jalisco, si no se registraban dentro de los 15 días, causaba multa. Exactamente. Entonces, mi mamá, como buena alteña, para no pagar la multa, dijo que había nacido en Morelos 118, en San Miguel del Alto, Jalisco. ¿Qué tal? El primero de febrero. El primero de febrero. Entonces, legalmente soy del primero de febrero, pero realmente soy del primero de enero. Ya tengo 60, aunque aparento más. Bueno, pero no tenía 60 cuando cumplió, entonces hasta el primero de febrero. Primero de febrero tengo los 60. 60 años. Sí, por eso me dejan entrar a las tiendas, que no me dejaban entrar. Ay, licenciado. Les muestro mi credencial de lector. Qué bueno. Sí, no, muchas gracias. Les agradezco. Esto, pues, me lo aviento hoy porque va mi suegro a comer a la casa. Ahora, que espero que nos esté viendo porque él... ¿O qué acompaña usted el pastel? ¿Sabes qué? Yo me los como así. A mí me gusta con una bola de nieve. Con más. No, yo me los como así. Así como vienen, me los como. Sí, con vainilla. Y además, pain de sky es buenísimo. No, riquísimo que está. Muy rico. Pues, felicidad, licenciado. No, muchas gracias. Que lo disfrute.